Voy para el dinero, y tú, no me acompañas aquí, por eso yo me muero, y tú, no me acompañas aquí, por eso yo me muero. Yo me voy con mi canción, que me voy, que me voy con mi canción, que me voy, que me voy con mi canción. Ya paré, ya paré, sé que la llevo para dormir, para dormir en el sol. Ya paré, ya paré, sé que la llevo para dormir, para dormir en el sol. Bien, vamos a pedir a la cuenta, de la manera más atenta y cordial, de que hagan una pequeña barrera para que no pasen los carros por este momento, en lo que es los bailes folclóricos, para que puedan presenciar y puedan ver bien los bailables que les traen. Y por favor, un ratito nada más, esto no dura mucho, así que por favor, no dejen pasar a los carros para que esto lo disfruten mejor y lo vean mejor.